al exdiputado, ex congresista Alberto Quintanilla, quien debe estar en Juliaca o en Puno, en Puno. ¿Cómo está, ex congresista Quintanilla? Bienvenido a la multirataforma de Sol TV, le saluda Joel Quesada, buenas tardes. Buenas tardes Joel Quesada, un saludo a todos amables de Sol TV, aquí en tus órdenes. Muchísimas gracias, ¿está usted en Puno? Estoy en Juliaca, en la región de Puno. En Juliaca, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo hemos convocado porque usted en su calidad de exdiputado, ex congresista también, hay un tema que nos preocupa indudablemente, son estas reformas que se han ya suscrito, refrendado en el Parlamento o algunas otras que vienen en camino de cara a los próximos comicios electorales del año 2026. ¿Qué encuentra usted o qué analiza o qué principales cambios deben llamar la atención a los ciudadanos porque, según se comenta, habría pues indicios de que se hicieron leyes a medidas o a conveniencia de los propios parlamentarios para reelegirse, entre otros aspectos? Le damos la palabra, señor Quintanilla. Mire, en primer lugar, una de las modificaciones más importantes que se han hecho es reestablecer la bicameralidad. Va a haber Cámara de Senadores y va a haber Cámara de Diputados, como era hasta antes de 1993. Al margen de que uno pueda estar o no de acuerdo con esta modificación, esta es una modificación constitucional que afecta a más de 50 artículos de los 206 que tiene la Constitución. ¿Por qué? Porque ya fue rechazada en un referéndum en el 2018, en el cual no se aceptó el retorno a la bicameralidad. Y como hay un principio que todas las cosas deben deshacerse como se hicieron, el haber sido rechazada debió ser restablecida mediante un referéndum y convencer a la población para que acepte y vote por ello. No se ha adoptado así, se ha hecho una modificación después de que se ha argumentado en reiteradas oportunidades que no era conveniente cambiar la Constitución, de un restablecimiento del Senado, se han modificado más de la cuarta parte de los artículos. Me parece que este es un hecho, uno de los más importantes, y que refleja el menosprecio que tiene la mayoría del Parlamento por la opinión pública y por la opinión ciudadana. De acuerdo, pero aquí el tema de la reelección de congresistas, también de alcaldes, de gobernadores, ¿cuáles son las pretensiones? Y bueno, uno de los más controvertidos, sin duda, es la eliminación de los movimientos regionales. Mire, hay, como usted bien ha dicho, la reelección de congresistas, la reelección de alcaldes y gobernadores. Entonces, todos esos temas merecían un debate amplio, merecían que los congresistas que están por esta propuesta convencieran a la población y no simplemente, digamos, meterla, como dicen, entre comillas, de contrabando, ¿no? Aprovechando que estamos a fin de legislatura, aprovechando que la gente tiene tal vez otras ocupaciones u otras preocupaciones si no es que interesaba en seguir lo que hace el Parlamento. Respecto a la supresión de los movimientos regionales, hay un hecho ahí realmente grave. Se está ignorando de que el Perú es un país diverso. La costa es diferente a la sierra y la selva, el sur es diferente al centro y al norte. Hay nacionalidades como la quechua, la aymara, los mestizos, los castañón hablantes, etcétera, etcétera. Y hay una multitud de costumbres y una gran diversidad. Creo que es necesario, debe ser necesario mantener los movimientos regionales porque el fortalecimiento de los partidos que, dicho sea el paso, no cuentan con gran popularidad, no se va a hacer por eliminando a los competidores, a los movimientos regionales. Si no debe hacerse en base a un trabajo colectivo, democrático, sistemático de los partidos nacionales. Los partidos nacionales ya están muy venidos a menos y para fortalecerlos no se va a evitar, digamos, y suprimir a los competidores los movimientos regionales. De acuerdo. ¿Usted se va a sumar, digamos, algunas voces de izquierda, algunos sectores, a esta movilización que han convocado algunos líderes de movimientos regionales en contra del Parlamento? Mire, la Asociación de Movimientos Regionales, a la cual pertenecemos como Poder Democrático Regional en Puno, que a su vez somos una de las bases del Partido Socialista y de Nuevo Perú, vamos a participar en esta movilización que se ha sido programada para el 28 de julio en la capital por esta asociación que la preside Freddy Bracco. Al margen de las coincidencias o no ideológicas y políticas con el resto de los movimientos regionales, sí estamos en la defensa de los movimientos regionales y vamos a estar como Poder Democrático Regional en esta marcha. La marcha va a ser el 28 de julio. En el programa más del 28 de julio, los pormenores, me imagino, se irán conociendo a la medida que se acerque esta fecha. Esperamos de que haya una buena participación de la ciudadanía porque estamos defendiendo la democracia. La democracia es convencer y no imponer, es debatir, llegar a acuerdos y no simplemente llegar a componentes bajo la mesa como ha hecho la mayoría parlamentaria en esta oportunidad encabezada por el fujimorismo. Recordemos que ellos fueron los que eliminaron en su oportunidad la bicameralidad y ahora la restablece. Entendamos que ellos han cambiado de partido en forma sistemática, cambiaban en una elección y había un nuevo partido, un nuevo fujimorismo. Y ahora que se dan cuenta que los partidos nacionales están sumadamente debilitados, pretenden fortalecer eliminando la competencia, eliminando los movimientos regionales, como si un partido de fútbol se va a ganar haciendo que el partido contrario no se presente y pierda por el poder. Me parece lo demás descabellado. Sin embargo, bueno, desde Alianza para el Progreso, el mismo César Acuña, entre otros líderes nacionales, con partidos ya que tienen implicancia nacional, han señalado que por el bien de la democracia del país y porque hay un sinnúmero de partidos políticos, movimientos, y acusan a los movimientos regionales de no rendir cuentas, que es lo principal, son ellos los que se deben de sumar a los partidos nacionales. Inclusive ya hemos visto, ¿no? En Podemos hay varios, el mismo en Renovación Popular están sumando a líderes regionales, entre otros, ¿no? En la izquierda también, hemos visto a Antauro sumándose ahí conjuntos por el Perú, entre otros, ¿no? De cara ya a lo que sería el 2026. La pregunta es, de no ser escuchados en esta movilización, ¿no? Porque esto tiene una segunda votación, ¿a dónde van a apuntar los movimientos regionales? ¿Al TC? Los movimientos regionales también son una diversidad. Hay algunos que han manifestado unirse a un partido nacional. En el caso del poder democrático regional, al movimiento regional al cual pertenezco en la región de Puno, somos parte de Nuevo Perú, tenemos esa inscripción nacional que está por completarse en estos días. Pero a parte de eso, nosotros vamos a defender la vigencia de los movimientos regionales con un hecho democrático, ¿no? Una democracia se basa en partidos políticos y estos deben ser democráticos y colectivos. Y la realidad nuestra, la diversidad, hace que los movimientos regionales sean también un canal de participación. Y no porque sean competencia a los partidos nacionales, hay que eliminarlos para fortalecer y a esta igualdad. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, a propósito de los movimientos que usted está inscrito al Nuevo Perú y a los sacos de este tema, ¿qué piensa precisamente de estos coqueteos, de estos diálogos entre Roberto Sánchez y Antauro Humala? ¿Ustedes, algunos movimientos regionales estarían apoyando, apoyarían a Antauro Humala como candidato? Nosotros no estamos de acuerdo con una alianza con Antauro Humala. Mientras él no deje las posiciones de salidas fascistas para el país, él ha hablado de fusilar a medio mundo sin resolver el problema como si fuera eso. Y ha eludido, digamos, de un debate programático. Ahora, esa alianza con Roberto Sánchez también, si bien Roberto Sánchez es parte de la izquierda, tiene que explicarnos también y rendir cuentas de varias de sus sociedades políticas como Junto por el Perú. A pesar de eso, sí queremos una unidad de la izquierda, es una necesidad. Quisiéramos que haya elecciones primarias, más allá de que la ley no obligue en la actualidad, que es otra de las modificaciones que han hecho, y elegir un candidato que represente a una izquierda democrática y que quiera un cambio. Nosotros postularemos en su oportunidad a Verónica Mendoza u otro compañero que fue a ser elegido en Nuevo Perú. Invitaremos a López Chao, invitaremos a Duverly Rodríguez, a Indira Huizca y otros candidatos que presenten. A Duverly Rodríguez. Duverly. Duverly Rodríguez también es parte de una posibilidad de conversar con él, y con ellos. Mire, lo voy a invitar. Precisamente me lo crucé en el avión, viniendo acá a Trujillo, lo voy a convocar a ver sus posibilidades. Pero ustedes, definitivamente, el sector de la izquierda que usted representa, no se sentarían a la mesa con Antávro Humala. Nosotros nos sentaríamos a la mesa con Antávro Humala y los antauristas, en base a la premisa que hay que respetar la democracia y que queremos una institución. Pero a ver, es congresista que tenía. Y él tiene que, en este caso, dejar las posiciones de corte fascista que ha planteado. Pero a ustedes, en la izquierda, o en este sector de la izquierda, ¿no poco les importa que Antávro Humala haya sido sentenciado por asesinato de policía? Mire, nosotros no defendemos a ningún sentenciado. Eso lo resolverá el Poder Judicial y lo resolverá... No, ya lo resolvió. Ya lo resolvió, ¿no? Antávro Humala ha sido sentenciado por asesino. Mire, no estamos hablando de unirnos con personas, estamos hablando de discutir y debatir posiciones políticas. Ya, ya, pero usted me está diciendo de que, bueno, podrían juntarse con Antávro Humala. Hay una serie de personas que han sido condenadas por criminalidad y no por eso, digamos, uno puede conversar con las posiciones políticas. No vamos a discutir con alguien que ha sido sentenciado por criminalidad que tendrá que responder, cumplir su pena y estará interdictado porque no podrá participar. Antávro ya cumplió su pena. ¿Está reformado para la sociedad? Él, entiendo yo, que todavía tiene una interdicción civil producto de las condenas que ha tenido. Ya, ya, pero está libre, ¿no? Está en campaña. Nosotros no tendríamos mayor simpatía por Antávro Humala, pero sí creemos que él representa también un sector que puede ser considerado dentro de una alternativa de cambio de izquierda en el país. Diferenciamos una cosa de la otra. Ya, ya, entonces, sí, van a hacer ustedes un bloque con lo que le escucho a la vez congresista Quintanilla, ¿no? Usted tiene una amplia experiencia política, usted es de izquierda, evidentemente. Lo que entiendo es que hay sectores de la izquierda que ya empiezan, digamos, a sentir a Antávro Humala, es mi sensación, como un próximo candidato. Nosotros no consideramos a Antávro Humala que sea candidato. Usted dice, digamos, que si bien ha cumplido su pena, él tiene una interdicción y tiene que explicar políticamente en el debate, resolveremos el problema. Pero un poco contradictorio, ¿no? Porque ustedes acusaban a Fujimori de tantos delitos y ahora sentarse a la mesa con Antávro. Mire, usted quiere comparar, digamos, los delitos que ha cometido Antávro Humala con Fujimori. Yo creo que hay, si bien ambos son delincuentes y condenados, porque ambos han sido condenados por delitos de violación de derechos humanos y en el caso de Fujimori por actos de corrupción, tenemos que diferenciar, digamos, los momentos y las circunstancias de quienes lo respaldan políticamente. Ya, ya, de acuerdo. Puedo conversar, digamos, con algún dirigente de Fujimorismo, pero no significa que no lo voy a leer. ¿Quién es ahora? ¿Quién es ahora? Ya. Es una persona que es condenada, ¿no? Ya, de acuerdo. ¿Quién es ahora la figura representativa de la izquierda peruana que puede aglutinar a todos en un solo bloque? ¿Antávro? ¿Verónica Mendoza? ¿Duberlí Rodríguez? ¿Quién? Mire, yo creo que hay personas que podrían encabezar una unidad. Está Verónica Mendoza, está Alfonso López Chao, está Indira Huilca, podríamos también incluir a Hernando Ceballos, a Pedro Franklin, incluir a Duberlí Rodríguez, entre ellos ahí. Y yo creo que Antávro Humala no tendría las condiciones en la trayectoria democrática para hacerlo. pero conversar con quienes lo han respaldado, los santahoristas, me parece, digamos, sí es conveniente y oportuno. De acuerdo. Vamos a estar atentos precisamente a estas alianzas electorales, no tanto en la derecha, que está absolutamente fragmentada, dividida, y la izquierda. Los de Centro, bueno, yo a la gente centrista en este país los escucho bastante, pero prefiero hablar con los ambos polos. Aunque los escuchamos a todos, los escuchamos a todos, pero bueno, vamos a ver cómo se sigue conformando estas alianzas electorales. Para terminar, estimado congresista, es congresista Quintanilla. Usted vio ayer en el reportaje de punto final, se hablaba de una supuesta injerencia de Dina Boluarte, ¿no? Y de sus interesados a través de una declaración de Zanatiel Marrufo. ¿Usted cree que se inclinó la balanza en el Jurado Nacional de Elecciones a favor de Pedro Castillo para que sea presidente en el 2021? Mire, esta denuncia es bastante grave y tendrá que establecerse porque si ha habido fraude, el fraude es un delito y no es conveniente políticamente, ¿no? Y yo espero que ella sea investigada y en su momento rinda cuentas y se demuestre, digamos, si tiene o no responsabilidad. Lo que significó Pedro Castillo para el país, al igual que significó en su momento a otros candidatos que presentaban una posición de cambio, fue una esperanza en una ilusión. Ya. Que fue, ¿raudar dónde? ¿raudar dónde? Pero ahora, sí, eso lo sabemos, pero hay garantías con Salas Arenas a la cabeza y los tribunos han sido mencionados por ese colegio. Claro que el doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se ha demostrado que tiene capacidad y cierta probidad para dirigir el Jurado Nacional de Elecciones. Si es que hay una denuncia contra él, que se investigue. No hay que condenar de antemano ni tampoco de mujer de antemano. De acuerdo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimados congresistas y diputados Alberto Quintanilla. Le hemos dado el espacio, ¿no? Y mis disculpas públicas por la entrevista frustrada de la semana pasada desde Arequipa. Gracias y que tenga un excelente inicio de semana. Gracias. De igual manera, yo estoy siempre atento y dispuesto a conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Feliz día lunes a todo el país. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias.